¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les habla Ángel Queizer nuevamente. Esta vez nos encontramos en Hearthstone, señores. La expansión Viaje a un Goro ya está disponible. Estoy entrenando por primera vez, son la... 1 y 3 minutos de horario de Venezuela. Se acaba de reiniciar el servidor de América de Hearthstone y la nueva expansión de Viaje a un Goro ha sido lanzada. ¡Feliz Año Nuevo! Tres sobres, ha obtenido tres paquetes, recompensa el año del mamut. Bien. Vamos a ver la cinemática. Vamos a ver la cinemática de... Me imagino que del reinicio del año, ¿no? Viene ahorita ya el Año del Mammoth, se fue el Año del Kraken. Adiós al Año del Kraken y con él a Silvana, Ragnaros, Draco Azur. Y bienvenido al Año del Mammoth y todas las cosas nuevas que nos traen. ¿Curioso? Año del Mammoth. Las cartas permitidas en estándar cambian todos los años. No sé si se alcanza a ver, no quiero darle click, no se vaya a perder, pero aquí está el Año del Kraken, ¿no? El Año del Mammoth aquí. Y esto parece un ave y es un dinosaurio. Ok, aceptamos. Sí, estándar, salvaje, solo podemos usar cartajes de los últimos dos años. Y en salvaje todas. Las siguientes kits ahora son salvajes. Montaña Roca Negra, Gran Torneo y Liga de Expedicionarios. Salón de la Fama. Ahora, algunas cartas clásicas pertenecen al formato salvaje y no pueden jugarse en el formato estándar. Estas cartas se han incorporado al formato salvaje. Un minuto de silencio. Por los caídos. Como algunas de estas cartas están en tu colección, toma este regalo para celebrar. 5.960 de polvo arcano. Welcome. Mucho polvo, mucho polvo cocainómano, gente. Misión especial. Ah, Malef, Canto Sombrio. Gana 10 partidas en el modo estándar. Esa la vamos a hacer ahorita. No tienes ningún mazo estándar. Vamos a crear uno. Luego. Luego. ¿Y cómo voy a crear un mazo? No tengo cartas todavía. Pero sí vi esto en el ciclo del Mammoth. Cambiando de año. Estaba antes el ciclo del Kraken. Ahora el año del Mammoth. El siguiente era como un ave. Un ave fénix, más o menos. Y el siguiente era el de un dinosaurio. Puede ser un mensaje. De Blizzard. Vamos a ponernos al día. Con todas estas cosas acaban de salir. Y volvemos en breve. Muy bien, gente. Este. Estaba revisando yo. Efectivamente todos los mazos se han pasado al salvaje. Porque en todas estas cartas de salvaje veo como a todo el mundo le están saliendo legendarias. Ya que lo abrigo sobre. 6.125 de polvo. Este. Evidentemente por todos los sobres que han estado regalando. Y bueno, los tres que regalaron ahorita. Fueron. ¿Qué? Daban un total. Vamos a esperar que esto cargue. Daban un total. Creo que era de nueve sobres. Nueve sobres es la expansión de un Goro gratis. Igualmente tenemos 2.565 para abrir más de 30. Más de 30 sobrecitos. Ahí está. Vamos a abrir primero estos nueve. Ah, bueno. Claro, yo tengo uno de... De gran torneo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo me imagino, conociéndome. Voy a estar poniendo por la pantalla alguna edición o algo de las que vamos a estar llegando la cuenta. De las cartas legendarias y las cartas épicas y doradas. Que vea llamando la atención. Si controlamos el menos dos esbirros más, se adapta. Ok. Voy a estar leyendo solamente las cartas... Las cartas épicas. Y las cartas... Eh... Las cartas legendarias, ok. Que vayan a estar saliendo, me imagino. Pero... Salgan, todo el mundo tiene cartas legendarias. Por Dios santo. Esta está brutal. Esta está brutal. Épica. Demosaurio cargado. Carga. Grito de batalla. No puedo atacar a héroes este turno. Claro. Sí. Lo recuerdo. Ok. Seguimos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... Esta es buenísima. Esta es buenísima. La del brujo esta. ¿Qué tal? Muy bien. Por ahora, nada que considere fuera de lo común. Rara. Típica grito de batalla se adapta. Típica carta de arena, ¿no? Evidentemente. Esta sí se ve buena. Vamos a ver. Eran 8 sobres. No recuerdo mal, ¿verdad? Rara. Eran 8 sobres. Esta está buena. Esta me gusta. Lo que pasa es que por 5 de maná, bueno, quién sabe si se fue. Hay que ver. Van que 6 sobres, ¿no? Van 6 sobres. Voy a empezar a voltear. Ya. Ok. Ok. Rara. Este está bien. Esta está buena. Pero... Este. Está brutal. Pero seguimos. O sea, seguimos. Solamente una épica. ¿Verdad? Solamente una épica y ni hablar de legendaria. O sea, ya le salió Pyrox a este tipo. La legendaria de mago. Y ya yo no tengo nada. Que horrible, loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, yo sé quién este. Este es el último. Este es el último. Yo sé que en este está la legendaria. Oh, común dorada. Elemental radiante. De hechizo que tengo no menos. Oh, Dios. Secreto. Vínculo de maná. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que comprar evidentemente los 25 sobres. Ok. A ver, gente. Seguimos. Hice una pequeña pausa. Modifique el dorso de la carta. A ver si eso cambia un poco la suerte. O sea, ¿es en serio? Todo el mundo. Todo el mundo. 25 sobres. Ok. 25 sobres. Comprar. Bien. 25 sobres a la mierda mis ahorros. No los quiero. Me encantan. ¿Dónde están mis sobres? Ah, excelente. Creo que el salidor está colapsado. Si no, bueno. Me voy a cortar las venas y quedará grabado en video para la posteridad. Muy bien, gente. Hice un pequeño corte. Modifique el dorso trasero de las cartas. A ver si nos da un poco de suerte. Puse la del año del mahmut. La del año del kraken, perdón. Para despedirlo. Para despedirlo. Los 25 sobres. Compré 25 sobres. De viaje a un goro. Ah, por Dios santo. Espero una legendaria. Espero una legendaria. No, espero varias legendarias. Espero varias legendarias. O sea, creo que no es mucho pedir. Me he estado dando cuenta. Yo no sé si es cual del programa. Ok. Fue el programa que estoy usando para grabar. Que da como que tarda en girar las cartas. Por si no, se quedó para el recuerdo el sobrecito este de Gran Torneo. De cuando podíamos comprarlo y tal. Rara. Oh, épica. Dios bendito. Gracias, señor. Sentinela. Petrio. Si jugaste un elemental en el turno anterior. Invoca dos elementales. Dos, tres con provocar. Sí, lo recuerdo. Me gusta la animación de... Del sobre. De como se abre. Siempre las animaciones... Bueno, siempre las animaciones están bastante bien. Épica. Épica dorada. Oh, Dios bendito. Anaconda gigante. Este rector. Invoca un esbirro de tu mano con cinco o más de ataque. Este es de ruida, ¿no? Sí. Este para la mecánica de duro está muy bien. Me gusta. Aunque, bueno. Siete de manada, lo que pasa es es cara. Pero bueno, de ruida destaquea mucho los cristales. Pero me gustó. Me gustó por lo menos que te salga. Tener la opción de usarla. Como las legendarias que todavía no salen. Y que ya perdí la cuenta de cuántos sobres llevamos. Voy a poner un contador cuando edite el video. ¿Cuántos sobres van? De verdad. O sea, porque es que es ridículo. Es ridículo. En serio, es ridículo. Por lo menos yo creo que eran ocho. Eran ocho. Por lo menos para sacar el total. Eran ocho sobres al principio. Con los que habían regalado y todo eso. Y compré 25 más. Épica. Otra épica. A la de manada viviente. De ruida. Rara o grada. Libre de. Libre de lámbar. De vela a un esbirro que cueste ocho más. E invócalo. Esto está bueno. Generalmente las cartas de ocho de manada son muy buenas. Lo que a mí me parece muy exótico. Y muy injusto. De este juego. Es que según tengo entendido. El porcentaje de probabilidad de que te salga una carta dorada. Es mucho más exquisito. Mucho más extraña. A que te salga una carta. En serio repetida. A que te salga una carta legendaria. O sea. A que te salga una carta legendaria. No. Es un par. No mal. Es más probable. A que te salga una carta épica dorada. Oh. Legendaria. Al fin. Rey Mosh. Grito de batalla. Destruye todos los esbirros dañados. Como. Como ejecutar en área. La legendaria de. Del guerrero. Al fin. Dios santo. Habré puesto un mensaje de. A cuantos sobres llegamos. Para que salga una legendaria. Lo que si es que tenemos raras para. Para tirar al cielo. Yo creo que con el polvo arcano. Todo el polvo arcano que dieron. Voy a tener que craftearme las legendarias. Yo creo que. De esperar que salga. Ah mira. Que regalaron el boca. No salió. De aquí a esperar que salgan. En sobres. Para una diferencia. Interesante esta. Pero no creo que se utilice. Eran entonces. 25 sobres. Más 8. 33 sobres. Tu me estas queriendo decir a mi que. Que en 33 sobres. Esta es muy buena. La de guerrero. Bueno. A jugar guerrero. ¿Cómo que al guerrero? Guerrero control. Y así nos olvidamos del cáncer un rato. De guerrero pirata. Esta es buena. Me gusta. Y esta también. Es una cuestión de probarlas. Aunque bueno. Sin reno. Hay que ver. Que mazos se van a estar jugando. Tipo control actualmente. Pero bueno. No deja de ser una opción. Después de que este es birra. Ataca a un héroe. Se adapta. Esta esta muy buena. Brutal. Me gusta mucho la mecánica que tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Épica. Mordimaleza. Combo. Obtiene más uno más uno. Por cada otra carta que haya jugado. Ah. Esta es la que. Es tipo Edwin Van Cleef. Esta esta muy buena. Me gusta. Está bien. Vamos a estarlo usando. Con el nuevo héroe. Con la guardiana de. De Illidan. Para aplicar. Vamos a bloquear. No creo que es un macito bueno. Estampida. Estampida. Cada vez que juegas una bestia este turno. Agrega una bestia aleatoria a tu mano. Está muy buena. Realmente. Bastante. Se ve bonita esta carta. Bueno. Quedan nueve. Quedan nueve. Quedan nueve. Solo una legendaria. Por Dios santo. Por lo menos otra. Por lo menos otra. Please. O sea. No llevamos ni una quest. Que por lo menos que saliera una quest. Fue ese bonito. Y ya damos por lo menos una quest. De cualquier clase. No importa la que sea. Que por cierto. La de guerrero te da. A este. Creo que se llama el arma de Ragnaros. Bueno. Te da el arma de Ragnaros. Y te cambia el poder de héroe. Está muy bien. Vamos. Vamos. Giren. 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 Épica. Devorador. Vilespinas. Combo destruyó un esbirro. Un asesinar por combo. Muy buena. Por favor. Otra legendaria. Es lo único que pido. Otra legendaria. Es lo único. Otra legendaria. Mira. Una épica. Han salido ya bastantes épicas al final. Eco espiritual. Tus desbirros obtienen esterto. Regresa esta carta a tu mano. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Por cartas como esa. Es que Silvana pasó a salvaje. Oh. Mira. El Ultrasaurio. Oh. Repetido. Excelente. Esta me ha salido bastante. La he visto ya varias veces. Vamos a ver. Sobre de mierda. Creo que ya a estas alturas esto es 40 de polvo. Aunque estas dos no las había visto. No me salieron, pero en fin. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Épica. Glifo primordial. Devela un hechizo. Esta está brutal. Esta es brutal. Realmente. Que bueno que me salía hasta ya dos veces. Creo que solo lo tengo dos veces. Digo yo. La verdad es que no he estado viendo tampoco de las cartas así. Si no es una lendaria épica. Esta. Vamos a ver cuál es esta. Devela un hechizo y lanza sobre objetivos aleatorios. Ah, ya lo recuerdo de esta. Esta es una mierda. Para establecer más o menos. A nivel de un hechizo que puede salir de coste 8. Con la que nos salió ahorita del sacerdote. Del sacerdote de coste 8. Y te pone un hechizo aleatorio de coste 8. Aunque lo revela, creo. A comer. Bien. Dos sobres, por favor. Dos sobres. Pido una legendaria más. Una legendaria más. Eso es todo. Una legendaria más. ¿Para hacer es tan difícil? Épica. Bueno, de épicas no me puedo quejar. Me han salido muchas. Pero legendaria. Por favor. El último sobre. El último sobre. Vamos, 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 vamos. Y con cuidadito. Por favor. Por favor. Por favor. Dos ranas, ¿eh? En serio. Rara. Rara. Ah, mira. Invoca un dinosaurio 5.5. Este está bastante bueno con el brujo. Con el brujo so. Su. Su lock. En fin. Bueno. Dios, qué horrible. Es en serio. De 33 sobres, solamente una fucking legendaria. De 33 sobres, solamente una fucking legendaria. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, y ninguna quest. Ninguna fucking quest. O sea, así como para probar la nueva mecánica vamos a jugar una quest y tal. No. No. Qué horrible. Qué horrible. En serio. Qué horrible. ¿Por qué? Maldita suerte de mierda. Y todas las personas. Y todas las personas con legendaria saliendo legendarias a cada rato. Me cago en todo, de verdad. 290 de polvo arcano. Oh, Dios. Nos quedamos con un total de 6415 de polvo arcano. 6415. Si te cuesta 1600 crearte una legendaria, porque evidentemente voy a tener que creármelas. Porque ya veo que la suerte no me da para poder que me salgan en sobres. Entonces tengo 6400. Entre los 1600 me cuesta una legendaria. Y me puedo hacer 4 legendarias exactas. 4 legendarias exactas. O 2 legendarias doradas. Que evidentemente no me las voy a hacer. Voy a hacerme 4 legendarias normales. Bueno gente, voy a esperar a ver cómo se estabiliza el meta. Y qué legendarias son más útiles y cuáles se desenvuelven mejor. Y ya después crearé alguna a ver qué tal. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Pasen a bien, cuídense. Bye.